¿Qué es el fenómeno paranormal? Lo único es que la televisión no la pone tan alta que me despertara a las 9 de la mañana y no me dice que no soy de madrugada, pero bueno, en fin, y lo que más siente las cosas de mi hijo, que él me dice que sí, que escuchar ese paso, bueno, duerme solo, de casualidad, cuando lo dejo solo en casa, que yo tengo que cenar afuera o vuelvo tarde, y lo peor es la reacción de mi gato. Y eso sí que me molesta enormemente porque le quiero mucho y desde que estoy en esta casa no quiere entrar mi gato aquí, no la que ha visto aquí, la otra gata. El gato macho que lleva muchísimos años conmigo, que siempre me protege y duerme conmigo en mi cama, desde que estoy en esta casa no entra nada más que a la fuerza para que le doy de comer. Una señora que vivía aquí sola también, sin maridos, sin hijos, y por lo visto después de X meses se la ha encontrado el cuerpo de ella en la casa con los animales que vivía con ella, que era como un 10 o 20 perros, una cosa increíble, y una habitación entera de pajaritos. Estamos aquí haciendo un llamado a los espíritus de esta casa que sepáis que estamos aquí y que podréis contactar con nosotros en cualquier momento a todas las entidades. Una o varias, estamos aquí para contactar con vosotros. También tenemos a... hemos venido con un medio, con Dori. Y lo que he captado hoy con tres espíritus son dos hombres y una mujer. Puede ser que yo solo rezaba aquí a mi padre, que falleció en 2012, y en el salón le suelo poner velas y rezar para él siempre en casa. Porque como no voy a Francia, no voy a su tumba, no voy a las 10 de las fiestas de los muertos y todo eso, pues yo no voy más a Francia, pues lo suelo hacer aquí en mi casa, ¿no? Y siempre le pido ayuda, protección, saludarle, hablarle y que me ayude a venir sola con mi hijo, ¿no? Esa es la única comunicación que tengo con él. Y con mi abuela, que me ha criado también, que está al lado de él, que es la madre de mi padre. Y son los dos espíritus que yo suelo hablar o conectar o poner vela, incenso y flores y cosas que hago, suelo hacer para mi familia. Pues abajo vamos a hacer círculo de silencio abajo. Aquí vamos a dejar unos experimentos mientras estamos abajo. La casa está totalmente a oscuras, nos alumbra las antorchas de las cámaras y las velas que tiene Dory y Marlene. Y he cortado la luz. Está cortada la luz, sí. He cortado toda la luz. Está cortada la luz. Sí, sí. Entonces de poco vamos a tener frío sin calefacción. No. No, no, 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 no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Él estará ayudándote y Él que te va a dar la fuerza, eso está clarísimo. Él está presente en el lugar que tú lo manifiestes y entiendas tu vela y quiera que esté contigo. Y ahora sonríe, ahora sonríe porque te ve, te ha recuperado de ese... No es. Esto para la gente, a lo mejor no perdiendo en esta escena dirá, bueno, no, no, esto no es. Esto no es un papel, esto es de verdad, se está sintiendo y yo lo estoy sintiendo. Si tú sabes la temperatura que yo tengo siempre. A mí todos están mis manos que arden, Él está aquí presente. Y tú siempre estás fría y Él está ahora también en una temperatura tremenda. Cálmate que Él quiere que te calme. Él sonríe, además siempre está sonriendo. Le gustaban además mucho las bromas. Sí. Y aunque en francés, no sé si son muy afeccionados o chiste, pero es situación chiste. Ay, no chiste. De la vida, sí. Él ha sido un padre estupendo, no te quepa la menor duda. De la vida, sí. Y aun. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.